Tras el polémico escándalo, de la separación de Nain Tarrechi y la influencer Jarocha Yerimua, ha llegado a la decisión de regresar a donde siempre fue feliz, al bello puerto de Veracruz. Así es amigos y amigas la influencer Jarocha regresa a tierras veracruzanas luego de la ruptura con su amado Nain, tal parece que nuevamente está haciendo lo mismo con el Paponas huyendo de sus problemas. Ay, era sellador, pero de spray, pero no te preocupes ahorita, perdón, ya que estuve allá, ya lo hago yo. Este, es una decisión que tomé porque dije, bueno, estaba yo aquí por las grabaciones de la venganza extra y todo esto, mañana de hecho voy a conducir un, mañana voy a conducir un evento de cantantes, de música, de banda y regional y todo eso, entonces me han venido proyectos, pero también es que en este momento como que yo digo, no hay algo que me ate a esta ciudad, o sea, solamente trabajo, entonces en Veracruz soy mucho más feliz, allá tengo mi casa, allá tengo a mi familia, a mis padres, también consulté a mi mamá y a mi papá antes de tomar la decisión y mi mamá me dijo, haz lo que diga tu corazón y mi papá me dijo lo mismo, entonces dije, pues, entonces lo haré. Y...